Domingo de mucha tradición, diversión, cultura y total solidaridad fue lo que se vivió en la octava edición de La Gran Comilona en Capitán Miranda. Así mismo, hoy es un domingo para disfrutar en familia, así que como vieron tenemos mucha participación, la gente está colaborando, se está acercando con sus estanes, tenemos más de 17 estanes confirmados y que ya están instalados acá en el predio del Parque de la Naturaleza, así que les invitamos a todos los vecinos, a todos los distritos aledaños que si quieren participar o quieren venir hoy a compartir con nosotros, así que son bienvenidos, que no cocinen y que vengan a compartir acá en familia. Ya podemos decir que es todo un éxito porque el clima se prestó, la gente vino con toda su familia, están disfrutando números artísticos. Así mismo, yo creo que el día de hoy colaboró con nosotros después de tanta lluvia, así que nos sentimos hoy bendecidos por este día y con este sol radiante que hace que este evento va a salir todo un éxito. Esperamos recaudar la mayor cantidad de donaciones para hoy para llegar a nuestra meta final. ¿Recordemos cuál es el objetivo principal de esta Gran Comilona? El objetivo de esto es fortalecer las unidades que tenemos acá en el distrito de Capitán Miranda. Nosotros tenemos dos unidades, una que está acá en el centro y otra que está en Federico Chávez, por Rutas Graneros del Sur. Entonces la idea es fortalecer y ver en cada servicio, ver cuáles son las necesidades y ir cubriendo esas necesidades. Como sabemos siempre, hay algo que falta. Entonces la idea es fortalecer, llegar a nuestro objetivo para seguir dando y ofreciendo a todos los usuarios una atención de calidad y que puedan conseguir respuesta cuando se acercan a nosotros. ¿La edición número cuánto de esta Gran Comilona? La edición número 8. ¿Ocho ya? Vemos gente que viene hasta de otras ciudades. Así mismo, realmente vienen de varios distritos, como cada Comilona en los distritos nos vamos apoyando. Tenemos la USF de La Paz también, que el próximo domingo también están con su Comilona y hoy están presentes, hoy con nosotros dando también su granito de arena. Además de la venta de comidas, los presentes también disfrutaron de diversos números artísticos en la Plaza de la Naturaleza.